Hola a todos los fanáticos del reino vegetal, soy Adrián y hoy tenemos un nuevo episodio de Hasta la Raíz, en donde hablaremos de dos especies del género fucsia. La fucsia magallánica es un arbusto que crece de Valparaíso hacia el sur, llegando hasta Magallanes. Este arbusto de pequeño tamaño es uno de los protagonistas de los paisajes sureños, habiendo localidades en donde crece cubriendo la totalidad de los senderos. Sus flores colgantes recuerdan el vestido de una bailarina de ballet, motivo por el que se le conoce a esta planta como bailarina. Una de las escenas más frecuentes en el sur es la del encuentro del Moscardón chileno o Bombus d'Albomi, nuestro bejorro naranja, con las violetas flores de la fucsia. Debido a su gran y colorida flor, ha sido ampliamente cultivada como una especie ornamental, llegando a desarrollarse variedades de diferentes colores. Posee un fruto comestible, aunque dado que es ligeramente astringente, no es muy popular. Le gusta crecer en lugares húmedos, junto a cuerpos de agua, por lo que en Valparaíso no es tan abundante como lo es para el sur. Sin embargo, existe una especie que logra adaptarse con éxito a las condiciones de nuestra región y la de Coquimbo. Se trata de fucsialisioides, o palo de yegua, un arbusto con una flor y unas hojas muy similares, pero de mucho menor tamaño y tonalidades más claras. Esta tonalidad más clara en las hojas es típica de plantas que están expuestas al sol. Por el contrario, plantas como la fucsia magallánica, que suelen crecer a la sombra de otras plantas, se ven obligadas a producir más moléculas de clorofila, el pigmento que le da el típico color verde a las plantas, lo que las vuelve más oscuras. Otra adaptación que ambas comparten, pero que es más notoria en fucsialisioides, son sus hojas caducas, es decir, que caen en la época seca, como una forma de evitar la pérdida de agua por los estomas, unos pequeños poros presentes en todas las hojas. Esto hace que sea posible encontrar arbustos compuestos de ramas totalmente grises, en los que asoman unas veces tímidas y otras abundantes campanitas rosadas. Desde el huerto el litre y la SEAC les enviamos saludos y le agradecemos todo el cariño que le han mostrado a nuestras plantas nativas. ¡Hasta luego!